Emano el fuego de mis celos, sentimiento asoma 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 Somos 3 ABC, MC en escena Hago lo que se, como se, este es mi vicio, oye Tengo este robo en el control Entrego energía como si fuera en esto el sol Por hora, por hora, ahora listo Lo visto de lo que soy existo y resisto Por lo visto vivo por esto y para esto El puesto que tengo lo he ganado Con lo que hemos esfuerzo, sudor, trabajo, constancia Me tomo tiempo y respiro mi perseverancia Junto a la ganancia, el ansia al flow MC al micrófono, ho, hey ho, hey ho Big flow es el impacto, el contacto es el pacto de lo que hago Y mi acto es sentimiento de sabor, sabor, afro Hago esto y afro, me echo los pros Con eso a propósito, mi propósito Es colaborar cada vez que tomo el micrófono En el modo correcto que valora lo que se incorpora El lugar es allí, el tiempo es ahora Emana fuego del micel el sentimiento asoma El verso mas complejo escapa de toda ley, ho, hey hey Quiero esto, sensei, como a mi vida El talento toma la fuerza en la tierra prometida Quiero más comida, para el alma hay espacio Ya no queda calma, arriba las palmas Voy despacio, pero cuidado con mi precisión A cada palabra marcada, calabra, dicción La función, la acción Comienza desde el punto que tomo posición Yo, dúo con el micro, sincronizado Siempre en lo mío, creo que lo había mencionado Bueno, estoy en un mar que me embruja Y a veces me empuja a enterrarme en una burbuja Fue reconocido un Torca porca para que esto brote Note, anote, Torca en la voz Chequeo el micrófono, pruebo uno, dos Emana fuego de mis seres, sentimiento asoma 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 Hace tiempo que esto ya no es pasatiempo ni deseo Es como un empleo, sin recreo, eso como lo veo Y me gusta, es mi punto de vista Soy un especial que se alista, un especialista Y eres una pista, sobre lo que hago Sobre una pista, letra agua y deshazo Emana fuego de mis seres, sentimiento asoma Emana fuego de mis seres, sentimiento asoma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!